seguir un tutorial donde te dan las medidas exactas y te dicen por dónde doblar y todo es muy fácil pero nosotros queremos hacer nuestras propias espinas con las páginas que nosotros queramos y la altura y el ancho que necesitamos yo te voy a enseñar ahora a calcular de cuánto es el papel para una espina necesitamos saber el alto que quieres para el papel o para la espina tú puedes colocar una hoja sencilla aquí por detrás de la espina de esta manera esta sería mi espina y esta sería mi hoja también la puedes colocar por delante pero queda más bonita por detrás y si es de esta manera yo te recomiendo que no cortes la espina como dicen todas que las cortemos aquí en ángulo cuando vamos a utilizar una página tipo sobre entonces sí pues les digo que lo corten en tipo ángulo y diría aquí encajada de la parte de esta manera también puedes tener dos páginas una por delante una por detrás y la pegas la pegas completa o la pegas haciendo el sobre sea por aquí o sea por arriba entonces lo primero que necesitamos es saber cuántas páginas va a tener tu álbum en este caso la mía va a tener cuatro páginas importante de qué alto quiero yo esa montañita para agarrarlo en este caso como es un álbum pequeño pues de un centímetro pero si el álbum fuera más grande y la hoja es más pesada pues te recomiendo que sea de un centímetro y medio o de dos entonces el alto de un centímetro cada montañita y luego tienes que determinar el espacio entre página y página por ejemplo si vas a hacer un sobre y van a tener estructura muy elaborada pues con un solo centímetro no te va a dar a lo mejor necesitarás dos centímetros de separación o centímetro y medio si es un álbum pequeño pues entonces solamente un centímetro yo lo voy a hacer para un centímetro pero ustedes lo van sumar entonces luego de qué ancho sería mi aletica esta aletita por ejemplo tiene tres centímetros tres centímetros entonces la aleta o la solapa tres centímetros así que nuestra página serán de esta manera una solapita una página el ancho otra página el ancho otra página el ancho otra página el ancho otra página y el ancho ahora lo único que tenemos que hacer es colocar estas medidas aquí y sumar esto es tres centímetros esto es tres centímetros y cada una de estas es un centímetro entonces tenemos 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, más 6, 17 centímetros así que mi ancho de mi tira para la espina es de 17 centímetros y el alto pues el alto de las páginas de nuestro álbum lo que sea que sea de 10 centímetros porque es un álbum pequeño vale entonces esto es lo que tenemos que hacer y ahora es seguir esta estructura para los dobles para esta que tenemos aquí entonces hago una marca a 3 centímetros voy a poner acá aquí hay 3 centímetros y luego empiezo a marcar como estas son iguales pues empiezo a marcar a un centímetro un centímetro un centímetro así hasta que luego me queda otra vez 3 centímetros y ahora como lo vamos a doblar para que me quede de esta manera pues muy sencillo aquí iría la primera montañita entonces doblamos y esta es la solapa entonces aquí tendría así tendría mi primera montañita tendríamos que poner aquí pegamento o cinta de doble cara esta que hay en medio es mi separación entonces esta que está aquí sería de nuevo la otra montaña entonces vuelvo a ponerla de esta manera hago el doble me ayudo de la plegadera y ven ya tengo la segunda montañita este sería mi espacio y tengo que doblar entonces por aquí nuevamente doblo y tengo mi tercera página la ventaja de este tipo de espina es que pueden hacer páginas pares páginas impares tantas como quieran y como les digo con el ancho que deseen y aquí la tenemos formada ven y si no ya ponerle pegamento y me quedaría exactamente igual a esta qué pasa si yo la quiero diferente es decir quiero cinco páginas ya es para un álbum más grande quiero que el alto sea de 1,5 centímetros y quiero que el ancho pues también sea de un centímetro y medio y las solapas de cinco centímetros a cada lado pues hacemos otra vez la cuenta sería cinco centímetros de la solapa y empezamos una página dos páginas tres páginas cuatro páginas cinco páginas y otra vez cinco centímetros y cada una de estas de 1,5 al igual que el ancho que tenemos aquí también es de 1,5 entonces simplemente tenemos diez centímetros más tres seis nueve doce quince más tres seis centímetros así que mi tira debe ser de treinta y un centímetros y el alto pues el alto de mi minial ponle que el alto sea de quince centímetros ahora que pasa si yo quiero hacer esto con papel decorado y no me alcanza entonces estas pestañas yo las quiero dejar intactas lo que sí puedo hacer es disminuir un centímetro aquí y un centímetro acá entonces que aquí sea cuatro y cuatro o incluso cuatro coma cinco y cuatro coma cinco para que aquí me quede de treinta nueve 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 más quince más seis entonces sería treinta centímetros y me alcanzaría perfectamente con un papel de scrap y como hago los dobleces y como hago los dobleces pues lo que les dije dejo cuatro coma cinco por aquí cuatro coma cinco por acá y luego todos los dobleces del medio a uno coma cinco centímetros y tendríamos la espina que necesitamos cómo calculamos la espina si lo que vamos a hacer es trabajar en pulgada pues no hay ningún problema es exactamente igual calculamos cuánto de la solapita vamos a dejar a la izquierda cuánto de solapita vamos a dejar a la derecha y cuántas páginas por ejemplo quiero cuatro páginas quiero que en las solapas me sobren dos pulgadas quiero que el espacio entre página y página sea una pulgada y quiero que el alto sea también de una pulgada entonces tengo aquí dos pulgadas dos pulgadas y cada una de estas de a una pulgada entonces sería dos cuatro seis ocho nueve diez once y cuatro quince pulgadas de ancho y el alto pues la que necesité o sea si trabajan en centímetros es perfecto si trabajan en pulgadas es perfecto ahora una vez tenemos ya la espina entonces vamos a calcular el lomo miramos la espina esta espina pues evidentemente me ha quedado de tres centímetros y un poquito por el error ya tres centímetros debería de ser lo correcto pero pues me ha quedado de tres centímetros y un poquito que tengo que hacer estas son las aletitas y debo de dejar un espacio para pegar aquí y aquí entonces como mínimo mi lomo pues yo lo haría de cuatro centímetros y medio me quede un poquito de espacio a ambos lados entonces siempre hagan vuestras páginas calculen y luego cuando ya tengan la espina la distancia de la espina miden sean centímetros o sea en pulgadas en este caso esto mide una pulgada y media pues yo haría el lomo de una pulgada tres cuartos por ejemplo yo espero que les haya quedado aclarado como se hace este tipo de espina que esta es la espina de Katy Horta ahora vamos a aprender a hacer este tipo de espina esta espina que se dice espina en uno ven es diferente a esta esta viene doble y esta es sencilla y la verdad que es muy muy versátil esta espina y también es muy fácil de calcular yo te voy a enseñar a calcular para este tipo va empezamos esta va con unas piezas que van encajadas unas dentro de otras entonces otra vez lo primero que tenemos que saber es el alto que queremos de nuestra espina y la separación entre página y página cada una de estas espinas será la aleta de una página de la misma manera que la otra podemos hacer una página así de esta manera la ventaja de esta espina es que la podemos hacer bastante larga podemos troquelarla con una con una troqueladora de bordes para que quede bien bonita y a la hora de ponerla aquí estará decorada queda muy muy chula entonces voy a hacer en mi caso seis páginas una dos tres cuatro cinco seis pero en el proceso veremos como si fueran cuatro también el alto en este caso la voy a hacer de centímetro y medio entonces para la primera sería de esta manera una U entonces aquí tengo 1,5 centímetros el ancho también lo he hecho de 1,5 pero lo pueden hacer de un centímetro de dos y aquí de 1,5 así que mi tira de papel va a medir 4,5 centímetros y voy a hacer marcas a cada 1,5 como es no sé si logran ver los pliegues esto mide 4,5 centímetros 4,5 centímetros y tengo una marca a 1,5 y otra marca a 3 y hacemos el barquito o la barquita así ven ya tengo mi primera parte de la espina ahora para la segunda entonces la segunda iría aquí al lado la pongo aquí para que la vean y aquí iría la que ya tenemos esta es la que ya tenemos entonces yo necesito es esta el alto viene a ser otra vez de 1,5 y el alto de 1,5 y necesito esta división que mide 1,5 esta otra que mide 1,5 y esta otra que mide 1,5 entonces sería 1,5 por 5 aquí era el ancho por 3 y aquí será por 5 así que me da 7,5 centímetros entonces mi ancho será de 7,5 centímetros y haré una marca a 1,5 a un lado y a 1,5 al otro pero yo también también hago la marca a los 3 centímetros a cada lado porque les muestro todo el mundo solamente hace la primera marquita de la marquita a 1,5 y a 1,5 y ya y tendrían esto así de esta manera y te dicen que encajes esto justo en medio y que lo lo pongas exactamente en medio entonces ¿qué pasa? si yo hago las marquitas que no sé si las ven si yo hago las marquitas también del 3 centímetros a un lado y del 3 centímetros al otro yo sé exactamente donde debo de pegar esto para que no se me tuerza entonces a la hora de pegarlo me va a quedar perfecto pero si no lo hacen no pasa nada dejan estas alejitas así dobladas y esta la estiran le untan pegamento solamente a la del medio y la ponen encima entonces al pegarla les va a quedar perfecta lo pegamos y ya me va a quedar la segunda alejita y ya tendríamos una espina para 4 páginas es super fácil y por último si quiero 6 páginas entonces iría aquí y tendríamos la del medio y la otra del medio entonces multiplicaríamos por 7 y en este caso me diría 10,5 entonces hago los dobleces marco 1,5 1,5 por lado a lado yo también hago el del medio porque me gusta tener la guía doblo me ayudo con mi plegadora entonces esto se supone que ya están unidas una dentro de la otra y esta a su vez la pegaríamos aquí ya nos quedaría la espina como es y ya esta espina la trabajamos de la misma manera que la otra si quieres hacer un sobre no pasa nada esto iría aquí enganchado y haces un sobre también que ventajas tiene esta espina que al ser así de esta manera a la hora de abrir para lado y lado se abre perfectamente para los dos lados ya que el álbum queda plano perfecto es muy muy fácil de hacer y tú me dirás Nancy pero solamente se puede hacer páginas pares con este tipo de espina porque con esta calculamos pares o impares pues con esta también no tiene que ser páginas pares vamos a ver vamos a suponer que yo quiero hacer de este tipo de espina cinco páginas entonces empezamos normal con la primera con las primeras dos ok entonces voy a hacer lo mismo esto sería de 1,5 1,5 1,5 por 3 entonces sería de 4,5 y hago el doble empezamos igual no hay ningún problema tengo mis dos primeras páginas sigo con el siguiente sin ningún problema hago acá aquí sería donde iría la división y sería por 5 y hago la marquita de 1,5 1,5 y aquí también y este sería por 5 ya saben que la medida es 7,5 y hago el doble y lo pego y tengo 4 páginas lo voy a pegar para que lo vean es importante cuando pongan el pegamento en la solapita del medio que no se excedan el pegamento porque si se exceden entonces se les puede pegar por aquí bueno ya tenemos 4 ahora necesito ahora necesito una página más entonces sería de esta manera solamente por aquí o solamente o sea sería o así o sería así da igual entonces tendríamos aquí el resto de página esta es la que ya tenemos y esta es la que ya tenemos y esta es la nueva entonces sería 1,5 y aquí 1,5 1,5 1,5 y 1,5 y sumamos sería 1,2,3,4,5 sería también 1,5 por 5 que también es 7,5 entonces corto mi papelito de 7,5 y hago la marquita a un solo lado para que sea la letrita aquí así o la letrita y ya pegamos esto donde lo pego aquí quedando esto en el extremo aquí ven y me quedará de 5 páginas lo ven o lo puedo pegar al revés entonces del extremo aquí y así y de 5 páginas ya lo tengo pegado y ven que me quedó en un de 1,2,3,4 y 5 páginitas una vez tenemos la espina pues nuevamente medimos en este caso me quedó de 6 centímetros entonces mi lomo será de 6 centímetros y esto va pegado directamente aquí no no tiene solapitas entonces yo si haría el lomo pues como de 6 centímetros y medio para dejar un poquito de holgura en las tapas y este esta espina me quedó de 7 centímetros y medio pues yo haría el lomo de 8 centímetros como ven hemos aprendido a hacer estos dos tipos de espina esta tanto para páginas pares como para páginas impares y lo mismo que esta tanto para páginas pares como para páginas impares así que ya lo pueden calcular esta no la he hecho en pulgadas pero es lo mismo es ir sumando y a la que le guste trabajar en pulgadas pues lo lo hace en pulgadas por ejemplo que cada una de estas sea de a media pulgada y a los anchos y la ventaja de esta como les dije si hacemos esto grande pues con una troqueladora de bordes troquelamos y nos va a quedar preciosa la decoración de las páginas hay otra forma de unir esta espina en una podemos hacer tantas uves como queramos y luego las podemos juntar unas con otras de esta manera así en este caso tendríamos una dos tres cuatro las mismas cinco páginas y queda exactamente igual de tamaño que esta que hicimos de la otra manera cuál es la ventaja de hacer este tipo de espina bueno si lo pegamos en su totalidad entonces sería exactamente igual a esta y la ventaja es que las espinas del medio están dobles y son más fuertes y resistentes ahora bien si esto no lo pegamos entre sí por aquí sino que esto lo pegamos en una cartulina pegando como pegamos estas con el pegamento por aquí entonces estarían pegadas y estas aletas quedarían libres así que en el momento de trabajar podemos colocar nuestra página aquí en medio sería como una falsa espina rusa que les comenté en el vídeo de teoría de arte entonces lo podríamos hacer así y como les comenté esto lo podemos hacer largo y hacerle un troquelado súper bonito y quedaría decorado entonces sería otra forma de hacer la espina bueno ahora sí espero que les haya quedado lo suficientemente claro cómo hacer espinas de este estilo tanto pares o impares como las espinas en un tanto pares o impares o cómo aprovechar y hacerlas de esta manera no olvides seguir a todas las compañeras de Scrapeando Online los espero en el próximo vídeo un besito chao te dices chau 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 Gracias.